largaron el premio Strix Spa trata de hacer la delantera el 1, pequeña ventaja sobre el 2 abierto carga el 7, más abierto se viene desempeñando el 9 recorridos ya los primeros metros de carrera, va a haber lucha en la vanguardia cabeza, cabeza, abierto el 7, pequeña ventaja sobre el 2 a 3 cuerpos se viene desempeñando el 9, a medio cuerpo viene avanzando el 1 más abierto gana terreno el 6, abierto se viene desempeñando el 14 en mitad de codo continúa luchando, cabeza, cabeza, vuelve a comandar el número 2 pequeña ventaja sobre el 7 que insiste se arrima el 9, abierto gana terreno el 6 por dentro con el 1, más abierto el 14, luego el 11 los competidores se encuentran en la parte final del codo y van a hacer el ingreso a la recta final lo están haciendo en estos instantes con lucha en la vanguardia entre el 2, el 7, abierto carga el 6 que va resueltamente en busca la vanguardia y pasa a comandar por dentro el 14, más abierto carga el 11 desde el fondo el 3, descuentan ya los últimos 250 metros de carrera se va afianzando la vanguardia el 6, va estirando varios cuerpos de ventaja sobre el 3 50 metros finales, el 6 corre firme la vanguardia a pocos metros y por el 6 con apreciable ventaja sobre el 3 y cruzaron el disco ah eff disciplined ahora el 5